Hola, esto acaba de suceder, mucha atención, hace unas horas, bienvenidos a su canal, periódico viral, tenemos noticias de últimas horas, adiós para siempre a sacerdote defensor, acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles, el sábado 11 de septiembre partió el padre. Francisco Javier Sánchez Martínez, sacerdote de 48 años de edad de la diócesis española de Córdoba, que era conocido por su labor pastoral y por su incansable defensa y promoción de la liturgia católica, según informó la diócesis, la despedida se realizó el domingo 12 de septiembre a las 10 horas, en la parroquia de Santa Teresa de Córdoba. El entierro posterior fue en el cementerio de San Fernando de Sevilla, si bien no se precisa la causa de su deceso, se sabe que hace unos meses el sacerdote fue operado por una enfermedad sin cura muy agresiva en el estómago, tras lo cual se había reincorporado sus labores, además, el padre. Sánchez Martínez escribía todas las semanas en la revista diosesana, Iglesia en Córdoba, el director de la enciclopedia católica, EC, José Galvez Kruger, dijo este lunes a ACI Prensa que, conocí al padre Sánchez Martínez a través de las redes sociales hace unos 7 años, y empecé a seguir sus publicaciones con atención. Luego de un año de seguimiento me convencí de que era un sacerdote de obra encomiable, un académico serio, y un católico que brillaba por su fidelidad al santo padre, Galvez indicó que lo que distinguía el trabajo del sacerdote fue, el estudio y la enseñanza de la divina liturgia, en todas sus formas, y el magisterio de los papas, en temas que a pesar de su importancia, han sido descuidados por los pastores. Su principal colaboración para la EC fue la tesis titulada, Bendición de los óleos, en el contexto de la misa crismal, que hasta la fecha acumula 75 mil visitas, el director de la EC recordó que le pidió al sacerdote seguir con sus colaboraciones por lo que, él decidió comenzar con temas antropológicos, examinados a la luz del magisterio de Pablo VI. La fuente de los escritos del padre Sánchez Martínez es el blog de su autoría, Corazón Eucarístico de Jesús, blog utilísimo y recomendable. En su opinión, los escritos del Sánchez Martínez constituyen, una herencia invalorable para el pueblo fiel, que busca aprender con claridad y rectitud los fundamentos de la fe, punto, la segunda parte de su colaboración, que tendremos que hacer en su ausencia, está referida a la divina liturgia. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula. Gracias por ver el video.